Un problema muy serio, muy delicado, que involucra muchas cosas, desde el punto de vista internacional, tenemos una presión muy fuerte de parte de autoridades, de puertos allá, pero en realidad yo creo que el país tiene que anticiparse y tiene que posicionar. Aquí hay una guerra de fuerza y hay una guerra diplomática. Esa guerra diplomática es una guerra que tiene que tomarla el gobierno y tiene que enfrentar este tema, porque nosotros somos víctimas de este problema. Aquí no nos pueden venir a decir que nosotros somos los causantes o somos los que originamos este problema. Nosotros somos víctimas de algo que se demanda en los mercados internacionales y son ellos los que tienen que intervenir, ¿no es cierto? Porque si no se corta la demanda, si no se hace algo en la demanda, aquí no nos pueden venir a decir que vienen a colaborar con nosotros. Eso es parte del problema. Entonces eso hay que posicionarlo diplomáticamente, porque si no se lo posiciona, resulta que somos villanos ahorita. Somos los que originamos, porque aquí nosotros somos los que permitimos que pase esto, porque aquí no controlamos. No, aquí el problema es que nosotros somos unas víctimas de alguien que demanda y demanda gran cantidad y aquí se han venido a posicionar todo un sistema que nos está perjudicando y que internamente nos causa todos estos crímenes, robos, asaltos, vacunas y todo lo demás. Gracias.